Hola Karime, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Oye, cuéntanos, ¿cómo estás viviendo este éxito de Karime Kulere? ¿Qué es un éxitas? Ay, feliz de la vida. Lo que más me gusta en esta vida es la conducción y tener mi propio proyecto, producirlo, tener a gente que admiro, ha sido lo máximo. ¿Cuál es el programa que más has disfrutado? Ay, pues con todos, pero Lucía Méndez, Niurka, ayer grabé con Sofía Niño de Rivera, que es una de mis comediantes favoritas. Entonces, a todos. Oye, a tus excompañeros de Akashora, ¿quiénes invitarías? ¿O quiénes están ahí en el que ya van a estar? Ayer grabé con Fer, ya ha venido Chile, ya ha venido Yagüey, ya ha venido Potro, ya ha venido Mane, imagínate. Había venido Alba, sí, sí, sí. Oye, cuéntanos, ¿qué opinas de esta pelea que hubo entre Fer y el Potro? Porque justamente platicábamos con Mane y ellos así son, son amor apache. Ay, pues es que Potro tiene un carácter muy difícil y es raro que alguien se pelee con Fer, ¿eh? Oye, también hay público tuyo que te gustaría verte actuando en series. ¿Existe la posibilidad? Pues claro que sí, de hecho grabé este año un proyectito que va a salir el próximo y estoy en clases de actuación, estoy en clases de comedia, entonces hay muchas sorpresas. ¿Y hay regreso a la cantada? A la cantada, pues una canción chistosona para divertirme con Javi Derma, siñerona, sí. Oye, dime, ¿cómo has visto la participación de Javi en Hotel VIP? Ay, es mi gallo, pues ganó, imagínate. Yo sabía que no hay nadie mejor que él. ¿A quién le gustaría entrar a un reality así o como la casa así? La casa de los famosos Televisa me encantaría. Ya uno así de Hotel VIP, ay, se me hace una chinga, me choca el sol, me choca ahí, subirte, bajarte, no, esos no se me antojan tanto. La verdad sí, la verdad sí, se me antoja. Y en TikTok vemos tus consejos para armar los outfits, tus tips y vemos que a muchas chicas pues les sirven. Tú como un referente ahora de la moda, ¿qué responsabilidad sientes para pues a estas chicas que te ven? Pues yo soy muy sincera, les cuento, así de esto está incómodo, esto cuesta tanto, está la opción barata, está la opción cara, o sea, les cuento ahí mis anécdotas y lo que puedo aportar. O sea, realmente amo la moda, pero lo hago de una manera divertida. Y ahora que es una celebración del Día de Muertos, ¿tú cómo recuerdas a tus muertos? Pues mi mamá es de Michoacán, entonces desde niña poníamos ofrenda, me súper inculcaron eso, se lo ponemos a mi abuela, me gusta mucho, se me hace muy mágico. ¿Y para 2024 qué propósitos tienes ahora que ya está cerrando el año? Ay, no he hecho mis propósitos, pero quiero bajarle a la tomadera, ponerme fit, no quiero viajar tanto, quiero disfrutar más mi casa, estudiar muchísimo, ser más perra, más adinerada, todo. ¿Y amor? ¿Cómo andas? Amor, ando sin amor, con amor propio, recuperando el amor propio. ¿Recibiendo currículum? No, nada, sí estoy interesada, pero bueno, ya no estoy para cualquier cosa, ya, ya, ya. Ya no agarra patas. Ya no. ¿Abajo de la mesa? ¿Abajo de la mesa? ¿Por qué? ¿De la mesa nuevo? ¿Qué pasa? ¿Qué significa? Pues se supone que te dañara el amor. Lo voy a hacer, lo voy a hacer, por supuesto. Las uvas abajo de la mesa. Las uvas sí me gustan. Perfecto, Caribe, pues muchas gracias, que sigan los éxitos. Gracias.